Vamos a aprender cómo incluir un evento en un calendario. Podemos visualizar el calendario por día, por semana, por mes y pinchando en Añadir creamos un nuevo evento. En el evento hemos de indicar el título del mismo, la fecha y el horario, hora de inicio, duración y hora de finalización. Hemos de recordar que estos aspectos se autocalculan según se van modificando. Además podemos hacer una descripción del evento en el cuerpo de texto que tenemos para ello. Y al igual que en otras herramientas del aula virtual podemos seleccionar el grupo para el cual publicamos el evento, la frecuencia de la actividad, el tipo de evento que tendrá lugar y dónde se realizará, en este caso, facultad de informática. Guardamos el evento. Enseguida veremos que aparece en la pantalla del calendario. ¡Gracias! ¡Gracias!